Así es, dale like al vídeo y suscríbete a mi canal con la campanita activada en los próximos 5 segundos si te gustaría tener la skin de Miles Morales en cuanto salga en tu cuenta de Fortnite. Y también chicos, quiero aprovechar para mandar un saludo a mis últimos 10 suscriptores que estaréis viendo por pantalla a estos cracks, así que un saludo. Y si queréis salir en mi próximo vídeo, solo tenéis que suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo. También podéis seguirme en mi canal secundario que estaréis viendo por pantalla y tendréis abajo en descripción que es totalmente gratis y apoyáis un montón para no perderos ningún vídeo especial del canal secundario. Y también podéis seguirme en mi canal de Twitch que estaréis viendo por pantalla y también tendréis abajo en descripción, de hecho ahora mismo estoy en directo. Así que pasaros y seguirme en mi canal de Twitch con la campanita activada que es gratis, no cuesta nada y también ayudáis un montón. Así que chicos, dicho esto, como digo, link de mi canal de Twitch abajo en descripción y ahora sí vamos con todo lo que os traigo en este vídeo. Y es que como estáis viendo por el título, os voy a enseñar todas las novedades que podrían estar llegando en la próxima actualización, la 20.30, que para la gente que no lo sepa, debería estar llegando mañana a Fortnite, es decir, justamente el día 3 de mayo. Y os debo decir que realmente van a llegar bastantes cosas, algunas de ellas ya están confirmadas y otras de ellas os las voy a enseñar en este vídeo, pero es muy probable que no lleguen mañana, sino que lleguen en una próxima actualización, quizá dentro de dos semanas o incluso más tiempo, porque realmente son un montón de cosas. Pero bueno, vamos a comenzar ya porque como acabo de decir, son un montón de cosas las cosas que van a estar llegando en la próxima actualización. Primero os quiero decir que tendremos los nuevos sables de luz que estaréis viendo por pantalla de Star Wars. Y es que para la gente que no lo sepa, en teoría mañana es el aniversario de Star Wars. Bueno, mañana no es, sino que es el día 4 de mayo, pero como ya sabéis, Fortnite siempre mete las actualizaciones los días martes. Y pues el martes es el día 3 de mayo, así que van a adelantarlo un día. Pero bueno, en resumen, es el aniversario de Star Wars y por ello van a meter los cosméticos de Star Wars en la tienda de Fortnite. Más nuevos cosméticos, los cuales aún no se han filtrado, pero podrían ser nuevas skins de Star Wars en la tienda de Fortnite. Como digo, esto mañana mismo estará llegando, seguramente en la próxima tienda o dentro de dos tiendas. La cuestión es que también estarán llegando los sables de luz, que es una cosa que realmente es lo que más me llama la atención. Porque van a llegar de dos formas distintas. Primero van a llegar como arma mítica, que esto ya lo pudimos ver en el capítulo anterior. Podremos utilizarlo como espada cuerpo a cuerpo en partida de Fortnite. Y para poder conseguir cualquiera de estas espadas láser, lo que tendremos que hacer es eliminar al nuevo boss de Star Wars. A un soldado imperial que tendremos en partida en cualquiera de las ciudades. Seguramente metan nuevas ubicaciones en el mapa de Star Wars. Y pues para poder conseguir cualquiera de esas espadas láser, tendremos que matar a cualquier personaje, a cualquier bot de Star Wars que metan en el mapa de Fortnite. Pero también, aparte de meter las espadas láser como arma cuerpo a cuerpo, también va a llegar como pico. Es decir que podremos comprarlo en la tienda por seguramente 500 pavos o algo así. Y debo decir que tener un sable láser como pico realmente es brutal. O sea, Fortnite se la saca con esto. Y como digo, todo eso estará llegando a partir de mañana. Así que dejadme en los comentarios si tenéis ganas de que lleguen los sables lásers a Fortnite de nuevo. Y que encima puedan ser un pico y comprarlo en la tienda de Fortnite. También chicos, atención, porque mañana podrían llegar dos skins nuevas de Marvel. Y debo decir que no van a llegar mañana al 100%, sino que mañana podrían filtrarse para que en unos días lleguen a la tienda. Como bien sabréis, este mismo viernes, el día 6 de mayo, sale la nueva película de Marvel de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y aquí pues, lógicamente, los dos personajes participantes o los dos personajes principales y protagonistas de la película serían Doctor Strange y la Bruja Escarlata o Wanda. Y básicamente estos dos personajes actualmente no están en Fortnite. Bueno, Doctor Strange sí que está en el pase de batalla, pero todavía no os puedo decir al 100% si Fortnite va a meter otra skin de Doctor Strange. Porque, como bien recordaréis, cuando salió la película de Spider-Man No Way Home con los tres Spider-Mans. Fortnite metió la skin de Spider-Man de Tom Holland en la tienda junto a la skin de Zendaya. Junto a ella había una skin más de Spider-Man que era el Spider-Man de los cómics que estaba en el pase de batalla anterior. ¿Lo recordáis, no? Pues por eso mismo, si la temporada pasada obtuvimos un atuendo de Spider-Man en el pase de batalla y más tarde, en ese mismo mes, obtuvimos otro atuendo de Spider-Man y de MJ como promoción para la película de Spider-Man No Way Home, es muy posible que recibamos en esta semana una nueva skin de Doctor Strange en la tienda de Fortnite y que también obtengamos o que tengamos una skin de Wanda de la Bruja Escarlata en la tienda de Fortnite. Debo decir que, sinceramente, si meten la skin de Wanda de Bruja Escarlata en la tienda de Fortnite, tal y como es en el universo cinematográfico de Marvel, es decir, como este personaje, igual podría ser una de las mejores skins de Fortnite y yo personalmente la compraría. Así que, ojito, porque es muy posible que llegue esta skin, la skin de Wanda, pronto a Fortnite, a la tienda, como promoción para la película de Doctor Strange que estará saliendo muy pronto. También, chicos, atención a esto porque no serán las únicas skins de Marvel que podrán estar llegando a Fortnite, sino que también podríamos tener muy pronto, más pronto de lo que esperamos, la skin de Spider-Man Miles Morales que estaréis viendo por pantalla. Ya os he hablado de esto en varios vídeos, pero es que poco a poco se hace más oficial y es que la skin de Miles Morales no estaría llegando sola, sino que estaría llegando con una nueva arma mítica la cual estará llegando muy pronto, seguramente mañana no, pero dentro de unas semanas y estoy hablando del nuevo lanzatelarañas. Va a estar de regreso el lanzatelarañas, pero no va a ser el mismo que teníamos en la temporada anterior, que era el de Spider-Man, sino que este será el de Miles Morales junto a sus habilidades, que si no me equivoco es veneno y electricidad. Así que podrían ser un arma, un lanzatelarañas muy pero que muy chetado, muy roto y como digo, estará llegando muy pronto a Fortnite, seguramente en cuanto llegue junto a la skin de Miles Morales, la cual tampoco se sabe cuándo estará llegando, pero seguramente muy pronto y sería realmente una de las mejores skins que podríamos tener también en Fortnite. Así que realmente hay un montón de colaboraciones de Marvel, ya sabéis que Fortnite tiene un contrato exclusivo con Marvel para poder meter todo tipo de skins de nuevas películas y series que salgan de Marvel, así que es bastante obvio que todo esto, la skin de Doctor Strange nueva, la skin de Wanda y también la skin de Miles Morales es prácticamente al 100% oficial que va a estar llegando muy pronto al juego. Y bueno chicos, también os quiero decir una cosa y es que es muy posible que esté llegando de nuevo Clombo, pero no solamente Clombo, sino que también podríamos estar viendo a los tan esperados bebés Clombo en Fortnite. Y es que como estáis viendo por pantalla, Epic Games está trabajando en hacer que los Clombos se puedan matar a partir de ahora y están trabajando también en que te suelten bastante loot al matarlos y que también estos Clombos puedan atacarte sin motivo alguno. Ya recordaréis que la temporada anterior los Clombos pues no podíamos matarlos, pero tampoco pues te atacaban al 100%, sino que lógicamente te atacaban si tú les atacabas, ¿vale? Pero en esta ocasión Fortnite está trabajando en unos Clombos los cuales podríamos matarlos por el simple hecho de que van a ser Clombos agresivos, Clombos enemigos, seguramente Clombos de la orden imaginada. Y pues por ello mismo podríamos estar viendo unos Clombos agresivos, los cuales podríamos matarlos, pero podrían estar llegando unos bebés Clombo los cuales van a ser inofensivos y serían prácticamente igual que los Clombos de la temporada anterior, pero versión BB. Así que ojito porque estaría muy pero que muy interesante. Y por último chicos, os quiero enseñar la nueva recompensa gratis que serán de la FNCS, las cuales se podrán conseguir a partir de la semana que viene. Os voy a hacer un breve resumen para poder conseguir esas recompensas de la FNCS. Tendremos que vincular nuestra cuenta de Fortnite con nuestra cuenta de Twitch. Bastante sencillo, creo que todo el mundo ya lo tiene hecho. Si no lo tenéis hecho, entráis a la página oficial de Epic Games, ponéis vuestra cuenta y en ajustes, en vinculaciones, vinculáis vuestra cuenta de Fortnite con vuestra cuenta de Twitch. A partir del día 5 de mayo, es decir en 4 días, bueno 3 días mejor dicho, comenzará la FNCS en Twitch, en el canal oficial de Fortnite tendremos drops y podremos conseguir estas recompensas. Y bueno chicos, realmente poco más que decir. Espero que os haya gustado un montón este vídeo, reventar el botón de like y muy importante, no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial y ningún vídeo del canal. Y chicos, me despido. Un saludo. Chao, chao.